Hoy se me antojan unas banderillas de salchicha, así es que agrego 3 cuartos de taza de leche vegetal al vaso de la licuadora, una taza de harina de trigo, dos cucharadas de aceite vegetal, una cucharadita de polvo para hornear, dos cucharadas de levadura nutricional, sal al gusto, cebolla en polvo, pimienta y ajo en polvo. Licúo por un minuto, vierto en un recipiente. Insertamos salchichas veganas con palillos grandes, las revolcamos en harina, las envolvemos con la mezcla, las llevamos a la sartén con aceite caliente y al dorar de todos lados las retiramos y así nos quedan estas deliciosas banderillas que quedan ufff deliciosas.